Querida amiga, querido amigo, me da tanta ilusión anunciarte el primer presencial de la Escuela de Transformación Vital que se va a celebrar en el mes de junio, 14, 15 y 16, un viernes por la tarde, un sábado todo el día y un domingo por la mañana, en la ciudad de Girona. ¿Cuál será el tema? Permisos para transformar tu vida. Hace muchos años que vengo acompañando a miles de personas en procesos de transformación vital, tanto desde la formación online como desde la formación presencial. Y tengo claro que el elemento fundamental de la transformación son los sistemas de creencias. Me habréis oído los que me conocéis decir muchas veces que lo que creemos es lo que creamos. Y es verdad. Por lo tanto, en este presencial de fin de semana, que será un lugar maravilloso, la ciudad de Girona, vamos a hablar precisamente de eso y a trabajar y sobre todo a darnos el permiso. Porque la clave para superar creencias limitantes, los pensamientos dolorosos que crean esas creencias limitantes, es darnos el permiso y la protección para nuestra transformación. Y lo vamos a hacer acompañado de tres personas maravillosas. Estará con nosotros nuestra querida Aileen Sarco, mentora de la escuela. También estará Sina Clavaín, mentora también, y Gabriel Ricardo. Estaremos los cuatro. Y vamos a combinar el aprendizaje de algunas ideas fundamentales para que entendamos lo que vamos a vivir. Trabajaremos en grupos, en grupos con personas amigas, personas afines, para generar esa intimidad necesaria y esa conciencia de grupo que nos permite avanzar por el refuerzo del otro. Y luego vamos a compartir las conclusiones y los permisos que nos hayamos dado. Me atrevo a decir que va a ser una experiencia inolvidable, no solo, sino que puede marcar un antes y un después en la vida de muchas personas. Así que si consideras que hay algo que vibra en ti, pues tienes toda la información en la página de este taller de permisos. Ojalá nos veamos en Girona, porque te garantizo que va a ser una experiencia maravillosa. En el texto que acompaña este vídeo encontrarás toda la información para conseguir tu entrada a este encuentro presencial.